Música Comienza la noche certera, me transformo en una fiera Me rodea energía negra, que se caiga, que se muera Persigo tu miedo nocturno, pa' graso y es tu turno Incubos, el ataque es mi vínculo, y tu alma delota mi círculo Esta fue la gota que derramó el vaso Como un golpe contuso, apagaré tus pasos Trazos, jinetes nocturnos, entre tus brazos manchados Entre tus sueños más profundos Sé enteros mis lazos, incertidumbre, miedo y trazos Por tu mal actuar mientras reías Sin remazo te doy castigo por tus porquerías Es mi jauría, esta es mi ira Se va tu suerte, te dejo inerte y tu alma fría Caminarás en el suero gris con las llamas negras Es tu fin, es tu fin No sabrás lo que se espera en esta noche negra Junto con mis protectores que te encierran en una esfera Todas canturas nocturnas sientes, respetan mi vínculo Estoy en la línea media pero dentro de este círculo Todas canturas nocturnas sientes, respetan mi vínculo Estoy en la línea media pero dentro de este círculo Mientras duermes mis ojos te observan Dices espera, te desesperan No importa la distancia, sufrirás en esta estancia Me verás como una sombra, entre mis garras no hay distancia Mi transformación no espera, estoy en trance Quedarás hasta mi alcance Solo escucha los murmullos, quedarás en un percance Y cuando este animal te enlace, te destruyó Deidad, Misticismo, Conexión Universal, Nahual Y si el Keli Doberman 16 MPM Urbano Hip Hop Hip Hop De las calles Y ya te la sabes Todas canturas nocturnas sientes, respetan mi vínculo Estoy en la línea media pero dentro de este círculo Todas canturas nocturnas sientes, respetan mi vínculo Estoy en la línea media pero dentro de este círculo Todas criaturas nocturnas sienten respetar mi vínculo Estoy en la línea media pero dentro de este círculo Todas criaturas nocturnas sienten respetar mi vínculo Estoy en la línea media pero dentro de este círculo ¡Nananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan Gracias por ver el video.